Ese es, este, el tenobio, hembra, ese es el bulbo esofágico, ese es el esófago, bulbo esofágico, el testugo intestinal, y todo este de aquí se ve ese lúter, la profesora del talcres enseñaba que el po, este, el canal anal, que el obiducto, pero la verdad que aquí, yo lo veo, eso es un huevo, eso es lo nada, eso es un men,